¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andan? Todo muy bien. Contanos primero tu impresión del partido, que acabás de salir de la cancha. Bueno, no es buena, no me gustó cómo jugó Boca. La verdad que es muy impreciso. La verdad que no me gustó para nada. Pero bueno, veníamos dulce y volvimos a no tener un volumen de juego. Sí, sobre todo digo que esa cosa de falta de creatividad, falta de pases, pases maldados, laterales, ¿no? Que entorpecen el juego. Hola, no te escucho bien. ¿Cómo dijiste? No, te digo que tuvimos toda una serie de dificultades, de pases laterales, que no termina de armarse un juego fluido ahí en Boca. Perdóname, no te escuché bien, no te escucho bien. Bueno, no importa, Tano. Lo que nos importaba es que nos cuentes lo de la fiesta. Nosotros te escuchamos perfecto. Que nos cuentes qué fue lo de la fiesta del vitalicio. Bueno, un éxito total. La verdad que mucha gente, era lo que esperábamos, para nosotros nos fue sorpresa, porque la gente se venía inscribiendo en los días anteriores, inclusive previo al partido con River. Así que no nos sorprendió una cantidad semejante. Y bueno, respecto de la fiesta, fue que nosotros cambiamos el día del cumpleaños del vitalicio. Como lo expliqué, el chiquedeste, digo, ¿cuál es la causa? Sí, sí, explícanosla. No, la causa es que la APA había determinado hace unos años atrás que el día de vitalicios era el 22 de junio, pero hace dos años, año y medio, la Asamblea de Representantes aprobó que el 23 de junio sea un día de luto para Boca por cumplirse el aniversario de la tragedia de la cancha de River por los muertos. Entonces a mí me hacía un poco de ruido que el día anterior estemos de cumpleaños y al otro día de duelo. Claro, claro, sí, sí, tiene toda la lógica. Bueno, empezamos a buscar un día que esté identificado con la historia de Boca, y bueno, ahí digo que tuve suerte porque con la gente de historia y estadística encontramos que en 1922 se creó la categoría de vitalicios, y bueno, justo 100 años. Entonces, viste, cuando se alinean los planetas... Sí, claro. ...será todo redondo, ¿no? Escuchame, ¿cuáles son las condiciones? Contanos cuáles son las condiciones para hacer vitalicio de Boca, y contanos cuántos socios vitalicios tiene Boca. Digo socios vitalicios activos. ¿Por qué digo activos? Activos que no son activos, son vitalicios, pero que pueden entrar a la cancha, votar, y ejercer todas las actividades como socios. Son alrededor de 5.500, 5.700 socios, y las condiciones que hay que cumplir son 30 años de socio y 48 de edad, pero hay una modificación del estatuto en el año 1995, que desde todos los que son socios a partir de septiembre del año 1995 tienen que tener 30 años de socio, pero 65 años de edad. Con lo cual va a mermar mucho dentro de un par de años, que es donde ya empieza a entrar en vigencia eso, por los años, y bueno, está bueno eso porque no se puede seguir teniendo tantos vitalicios porque no hay lugar físico en la cancha, ¿no? Claro, claro, ya es un número, 5.000 y pico es un numerazo. Así que sí, es cierto. Tendremos que hacer una bombonera para vitalicios, más o menos. Claro, lo que pasa es que de los 5.500, ponele, muchos van a la popular y muchos son abonados. Entonces tienen su lugar en otro sector del estadio. Y no sería un caos, porque plateas para vitalicios tenemos 800 solamente. Claro, además que no es un inconveniente seguramente, que los vitalicios van a la cancha, porque un tipo que está hace 40 años socio de Boca seguro que lo sigue. No, igualmente te digo, a priori cuando te digo los números asustan, pero, o sea, la capacidad, pero con 800 por partido estamos bien. Eso siempre se excede con partidos importantes, ponele semifinal de Copa, final de Copa, cuarto de final, o Boca-River, o el último partido que excedimos esa capacidad fue Boca-Gimnasia cuando salió campeón Boca. Claro, claro. Dijo que era bingo, bueno, ahí lo excedimos, pero bueno, ahora vamos a tratar de buscarle la vuelta para no pasarnos, porque, bueno... Agatamos, contanos, ¿hay actividades especiales para los vitalicios? Sí, campeonatos de truco, a veces hacemos concursos para que cuenten cuál es la anécdota que tiene uno, viste que siempre hay una que es la preferida, que es lo que más recuerdan, generalmente recuerdan que fueron a la cancha por primera vez con el padre. O sea, cuando uno le pide una anécdota no dicen el gol de Palermo, el gol de Riquelme, sino que se emocionan pensando que fueron a la cancha con el viejo por primera vez, y bueno, eso es un común denominador que predomina siempre. Vos sabés que entre los entrevistados que tenemos nosotros durante la pandemia entrevistamos mucho a los consulados, ¿no? Consulados en el exterior y las peñas del interior. Y cuando hacemos esto, le decíamos que vos que tenés unos años en boca, vos también te lo vamos a pedir que armes un ranking, es difícil, pero un ranking de tres jugadores ídolos para vos, por lo menos. ¿Ídolos para mí? Sí, claro. Habría que explicarlos un poco por qué... Sí, dale, mejor. Porque para muchos quizás Diego fue el mejor jugador, o es el mejor jugador de la historia, pero dentro de Boca yo me quedo con Riquelme. Porque inclusive en el año que... Mirá que a mí me gustaba mucho a Diego, ¿no? Pero cuando jugó Diego en Boca tampoco podemos olvidar cómo jugó Brindisi. La figura fue Brindisi, la figura fue Brindisi en ese campeonato. Claro, claro. Por eso te digo, vos fijate qué paradoja, ¿no? Que estando Diego en el equipo la figura fue Brindisi. Por eso te digo, si vos me preguntás, claro, el mejor jugador de Boca es Riquelme. O sea, de mi generación, muchos van a elegir a Rojita, lógicamente. Claro, claro. ¿Entendés? Que también en esa época, yo a veces lo hablo, lo hablé el otro día con Rojita, yo le decía que yo tengo un amigo, no soy objetivo, pero yo soy muy amigo del muñeco Madurga, y para mí también, era un crack en ese momento. Y él me decía que no estaba equivocado, que era un crack. Un crack. Salió de esa tercera campeona, ¿te acordás, Madurga? Sí, sí, sí. Un jugador excepcional. Sí, dos goles en la cancha de River, ¿te acordás? No, sí, sí. Tremendo. Me acuerdo, esa jugada que Carrizos levantó la mano, ¿te acordás? que la amenazó con el obsade y él la empaló, la quiso empalar por arriba, ¿sí? ¿De acuerdo, un gran jugador de esa tercera que era brillante? Claro, pero para mí Román fue lo más grande que había en Boca, en Boca. Bien. El segundo sería, saquémoslo a Diego, saquémoslo a Diego. Sí. Bueno, o sea, no se puede negar de un goleador como Martín. Claro, entra en el podio de todos. Claro, y después, después, mira, te cuesta, porque depende del puesto, qué sé yo, el técnico de hoy de Boca es el mejor cuatro de la historia. Sí, claro. Hay un montón de jugadores, mellizos, pero sería una injusticia. Ya cuando vos te vas del primero al segundo lugar, ya hay muchos que están en el mismo nivel. Sí, inclusive arqueros, arqueros, defensores. Bueno, defensores, por ejemplo, te puedo nombrar, que no jugó mucho en Boca, pero Samuel. Un gran jugador. Un fenómeno. ¿Entendés? O sea, si te vas de los dos primeros lugares, ya empezás a cometer injusticias, porque... ¿Vos lo viste jugar al peruano, a Meléndez? Sí, muy poquito, era chico, pero... Claro, vos sos de los pobres. No sabés que le hicimos una entrevista al consulado de Perú, al consulado de Lima, Meléndez está allí, cuidado por compañeros, está pobre, digamos, económicamente pobre, pero cuidado, le llevan la comida, lo tienen cuidado, y tuvimos una comunicación con él, cuando fue el tema de la... cuando estábamos en plena pandemia, y nos contó el día que lo estaban de la cancha de River, que algunos nos acordamos, donde lo agarró de los pantalones a más, y el referista se acertó y le dijo, discúlpeme, lo tengo que echar. Es una cosa impresionante, ¿no? impresionante. No, sí, muchos, muchos, un poco más antiguo que yo, lo nombran como el mejor dos de historia también, y el tres, Marzolini. Bueno, precisamente, yo los vi jugar a los dos, los vi jugar a él y los vi jugar a Marzolini. Y como yo te digo, cuando bajás de los dos primeros lugares, pues, ya te cuesta, no, te cuesta, serías injusto con algunos que te olvidás, ¿no? Vos sabés que te voy a contar ahora esta anécdota, cuando hablamos con Meléndez, ese día que te digo, este, Meléndez mandó, sabiendo que estaba enfermo Marzolini, le mandó un gran saludo a Marzolini, Marzolini ya estaba muy mal, muy mal. Nosotros pudimos comunicarnos a través de un contacto con la mujer de Marzolini y le comentamos que Meléndez le había mandado un saludo muy grande, ya Marzolini no podía ni, casi ni hablar. Y cuando nos contó la mujer de Silvio que cuando le dijo, mirá, hablaron con Meléndez y te manda un saludo muy grande, le apretó la mano y se sonrió, ¿no? No podía ya ni hablar Silvio, gran jugador también. Gracias. Sí, 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 sí. O sea, este, hay, de muchos jugadores tenés un tip como para decir, este me dio una alegría, ¿no? Sí. Es así. También surge, también surge que muchos, digamos, cuando uno habla de los mejores jugadores, de los ídolos y demás, remite siempre a esas épocas, porque también es cierto que eran jugadores que estaban durante muchos años en el club, identificados con el club, en el nuestro y en otros. Hoy es raro que un jugador pase más de dos o tres temporadas en el club, pero, y también remite a que uno era un pibe y lo deja más marcado. A mí me pasa que tengo, siempre tuve como ídolo los tipos que eran más grandes que yo. Si me cuesta tener, a mí, fue un jugadorazo, pero me cuesta tener a Román de ídolo que un tipo tiene veinte años menos que yo. Viste, es raro, me cuesta eso, digo, es un crack, es un fenómeno, pero mi ídolo era el Loco Gatti, este, qué sé yo. Este, pero, a mí me impacta de los vitalicios de Boca los seguidores que son, los que están, lo que aconsejan y lo que calman, porque en la platea suele haber mucho, bueno, en todos lados, digo, muchos muchachos que una de esas se enfervorece demasiado o intenta putear al jugador y vos siempre sabés siempre que los vitalicios están tranquilos, calmate, a los muchachos no se los putea, es decir, acomodándolos tanto como para marcar, Boca es así, acá no se hace esto, acá se hace aquello, acá se alienta y acá no se putea. Eso siempre me gusta de los vitalicios que son muy activos en eso, el marcar a los más pibes cómo es la línea, cuál es la línea que siempre seguimos en Boca. Sí, sí, seguro, seguro, sí, y bueno, ya son antiguos y, y bueno, y lo toman de otra manera, ¿no? Totalmente, los jóvenes también es un cambio de sociedad. Sí, claro. Estábamos viendo, estábamos hablando con Luis que la sociedad y fíjate vos que se expresan las canchas está muy como tensa, como nerviosa, fíjate lo que pasó con Racing, fíjate lo que pasó con San Lorenzo, fíjate las cosas, hay como una, como una ansiedad que no permite, enseguida salta una cosa así muy dura, no sé si son las redes o qué es lo que está funcionando, pero lo vemos en los partidos, un técnico que asumió, Israel Damonte con Sarmiento, el técnico de, el técnico de San Lorenzo, el técnico de Wanfield, una cosa así de poca paciencia, como mucho nervio está alcalado, ¿no? ¿Lo sentís vos eso, Pano? Sí, 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 bueno, es lo que yo te digo, se vive, se juega como se vive, ¿no? ¿Qué sé yo? La gente más joven es más intolerante, no sé, ¿te acordás lo que pasó hace poco en Cancha de Vélez con talleres? Sí, claro. Son cosas que son jodidas, ¿viste? Sí, son cosas que habría que tratar de evitar porque estamos en una situación, digamos, yo creo que es un problema social, no solamente de la Argentina, esto se, yo no sé si es un problema de las redes sociales, es un problema de, hay como una, están las sociedades como exacerbadas, como provocadas, digo, ¿no? Sí, te voy a decir algo por lo menos para que lo tengan ahí y lo debatan después, el día del vitalicio, ¿sabés por qué fue? Porque en 1922 un grupo de locos divinos pagaron tres, treinta años, treinta años, todos juntos para poder hacer la cancha de madera de boca y después se volvió a tomar la figura de vitalicio en 1931 para empezar lo que es hoy la bombonera. ¡Qué pauloso! ¡Qué impresionante! ¡30 años! ¡Pagaron 30 años juntos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Me encantó, no tenía idea de por qué era, ¿verdad? ¡Qué interesante! ¡Por eso te lo digo porque es algo impresionante! ¡Qué buen dato! ¡Qué buen dato! ¡Muy bueno! Tano, te queremos agradecer, queríamos sacarte en esto de que se cumplieron los 100 años del vitalicio, sabemos que hubo una fiesta muy importante en Boca, queremos agradecerte que hayas salido y además agradecerte que te hagas cargo de esto, de los socios vitalicios que son la historia misma de Boca, así que te agradecemos mucho y vamos a difundir cualquier actividad que vos nos pidas que difundamos, ¿sí? Bueno, gracias, gracias por la entrevista y les mando un abrazo fuerte a todos, a todos ustedes. Gracias, querido, un abrazo enorme. Estuvo con nosotros Jorge El Tano, que es el responsable, Jorge El Tano Escarpino, que es el responsable de los socios vitalicios de Boca y lo convocamos porque hubo una gran reunión en Boca en función de que se habían cumplido 100 años de la fundación de la figura del vitalicio que ahora nos aclara El Tano Escarpino que es porque los socios pagaron 30 años futuros juntos en ese momento para poder hacer la cancha de madera de Boca en el año 1922, ¿no? Impresionante lo hice eso, ¿no? El Tano de la fundación de la fundación